Saludos amigos, un abrazo a todos aquellos que me siguen en este canal de YouTube. Gracias por apoyarnos, gracias por sus opiniones. Ayer compartimos una previa y prácticamente lo que tocamos se dio. Analizando un poquito lo que puede ser el siguiente partido, en esta ocasión el encuentro que será a la 1.30 de la tarde, en este instante 12.35, el partido entre el conjunto de las Águilas frente a los Caribes de Anzuategui, y República Dominicana y Venezuela. Rápidamente, hablar un poquito de la alineación de República Dominicana, que tiene descansos en el día de hoy. Particularmente yo hubiese preferido que esos descansos se dieran en el juego frente a Panamá. Ustedes dirán, si había que ganarlo porque ese era el que aseguraba la clasificación. Es cierto, pero la calidad del equipo panameño no es la misma que la del equipo de Venezuela. Porque Panamá, aunque estaba invicto y es béisbol, es un equipo que la sorpresa fue ganarle a Venezuela. Si no estuviese dando banda, como lo está haciendo el equipo venezolano ahora. Yo entiendo que los panameños y su nivel de béisbol no está a la altura de Puerto Rico, México, Venezuela y República Dominicana. Entonces, bueno, se dieron los descansos en el día de hoy. En el cual está descansando hoy Johan Camargo en la tercera base, Ramón Torres está abriendo en la tercera por los dominicanos. Francisco Peña, el receptor, obviamente se toma su día libre, otorgado por Félix Fermín. Y está entonces en la receptoría Carlos Paulino. También entonces está descansando Robinson Cano. Y así Félix Fermín tiene la alineación a Ronald Guzmán. Tiene la alineación también a Ranger Ravello, que será el designado. Y también descansa Melqui Cabrera. Y en los jardines está Juan Carlos Pérez. Jonathan Villar está de primer bate nueva vez en el campo corto. Juan Lagares segundo en el central. Ronald Guzmán tercero en la inicial. Esas son las piezas fijas de la alineación que debe quedarse así hasta un eventual final. Donde Ravello batea hoy de cuarto como designado. Quinto Junior Lake en el left. Lake necesita jugar. Ayer, aunque República Dominicana le entró a palos, como dijimos, a Panamá. Se ponció en unos turnos que se vio fuera de balance. Necesita juego el capitán de las estrellas. Ramón Torres, el héroe de la final de los gigantes. O de las águilas frente a los gigantes. Y es jugador de los gigantes. Está en tercera hoy. El séptimo es Juan Carlos Pérez en el jardín derecho. Lucho estará batiendo de séptimo. Octavo, Robert García por segundo juego en forma seguida. Está en la intermedia. Y noveno, Carlos Paulino en la receptoría. Con Andy Otero siendo el lanzador. Otero, que iba a estar con Panamá, con ese equipo de federales de Chiriquí. Pero Ángelo Valles y las águilas consiguieron que se quedara con el equipo de Lucho. Después de la gran actuación que tuvo en República Dominicana con las estrellas. Nadie esperaba esas actuaciones de Andy Otero. Principalmente frente a los equipos ofensivos como los gigantes. Y entonces, con las águilas hizo ese gran trabajo en la serie final. No fue colocado a Panamá. Le colocaron el zurdo a los venezolanos. A Caribe de Anzuategui. Y yo entiendo que es una pieza importante la de Andy Otero. Estando con el conjunto de las águilas frente a Venezuela. Pero, ayer decía que era un partido para entrarle a palos a Panamá. Se dio. El otro partido que debe también la ofensiva dominicana explotar es el de la última jornada. Que será este jueves en la tarde. Frente a los caimanes de Colombia. Si es de la tarde también debe ser algo apoteósico. El día de hoy, los dominicanos tienen, cuando yo dije de descansar, es que los jugadores que van a sustituir a los que son regulares, según Félix Fermín, son jugadores que tienen nivel para estar en esta serie del Caribe. No son bancas. Son jugadores regulares en diferentes equipos. Y yo entiendo que ayer, contra Panamá, un equipo de un nivel inferior, descansaron a Francisco Peña, Cano. Los mismos que descansaron hoy. Y ya hoy, el equipo dominicano está jugando a las 10 de la mañana, 10 y media, hora de México. Ese juego terminaría a las 3 y media, 4 de la tarde. Y ya es a dormir, si ellos quieren, hasta el otro día que van a jugar a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, hora de México. Son casi 12 horas tranquilos, sin hacer nada. Esa diferencia de jugar en la mañana y al otro día en la tarde, la vimos en Puerto Rico, que el equipo dominicano descansó a placer. Y yo entiendo que ese descanso a Francisco Peña, ayer, por ejemplo, para jugarlo de frente a Venezuela y poner un equipo sólido a Venezuela, yo entiendo que era más viable. Pero esa es mi opinión. Hoy debe ser un partido muy cerrado, muy cerrado. Venezuela y República Dominicana son dos naciones de béisbol y son clásicos, como se dice en el fútbol. Y Caribe Sanzuátegui hoy le va a dar un partidazo a las Águilas Sibaemias. Debe ganar el equipo de las Águilas, es favorito para ganar invicto el torneo, pero hay juegos como el frente a Tomateros, frente a Criollos, y hoy frente a Caribes, Caribe Sanzuátegui de Venezuela, que hay que tener cuidado. Así que no se esperan ese partido. Yo confío en Andiotero que va a lanzar 5 entradas sin problemas frente a los venezolanos y entonces ya el relevo que tenga trabajo por parte de Félix Fermín. Hoy debe ganar República Dominicana y Águilas Sibaemias, pero en un partido apretado. Yo me despido, gracias por el apoyo. Si no se ha suscrito a este canal, suscríbase ahora, denle me gusta y comente. Comente y ayer mucha gente que estuvo hablando con nosotros, vamos, comente algo ahora en el canal. No de manera personal, que yo soy amigo de todos, para ver qué usted piensa de este partido de hoy. Caribe Sanzuátegui y Águilas Sibaemias. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.